¿Qué pasa con los padres? Que aceptamos a todos por igual, sin embargo, en grupos, que nos ha tocado estar, y en lo personal, es decir, con chicos y el estudioso ese que se encierre, que casi no está con sus amigos, con un grupito muy pequeñito, que es el estudioso, que sabe idiomas y demás, es raro. ¿Y qué se va a juntar con el raro? Entonces, desde el punto de vista educativo, ¿cómo hacemos que los chicos estén parejos? Bueno, es muy buena tu apreciación porque hemos tenido experiencias en donde los mismos padres nos dicen que ellos le comentan a su hijo, juntate con otro chico, así como vos. Como vos, o sea, ya dijeron que vos. Claro, y después lo finaliza la frase, o sea, así raros como vos. Pero no es que uno sea raro, sino que, o sea, tiene otro tipo de predilecciones que se pueden fomentar o no en la casa. Si hay un ambiente de lectura, si hay un ambiente de estudio, generalmente el chico va a tender a eso. Y no es que sea raro, sino que simplemente tiene ese tipo de preferencias. Como hablábamos en el otro programa, también están los padres que facilitan el tema del uso de los celulares. ¿No es cierto? En ese aspecto el equilibrio se puede generar perfectamente con actividades extra curriculares, de deporte, todo ese tipo de cosas, como para que el alumno, el chico tenga otro tipo de experiencia. Ustedes en la casona tratan de lograr la excelencia educativa con aquellos niños que van hacia ustedes, o poder fomentar las ganas de aprender o de estudiar, en muchos chicos hasta judicializados, o chicos problemas, chicos problemas para la escuela y chicos problemas para los padres y para la sociedad. Esta es una pregunta muy tonta, pero me ha pasado. Yo quiero que mi hijo sea un poco más atorrante. En eso, casi que le falto el respeto a la casona, porque te lo puedo mandar para que sociabilice, porque de estudio está todo bien, pero no sociabiliza. ¿O eso tiene que ver solamente con la educación de la casa? No, no. O sea, primero que se puede tratar perfectamente. Una cosa es la timidez, otra cosa es lo que decís vos, ser atorrante, o sea, hacerlo más atorrante. Hay cosas que se ignoran, por ejemplo, los chicos ignoran, por ejemplo, el hecho de tener la iniciativa de pedir pasar o algo por el estilo, ¿no es cierto? Pedir pasar, ¿quién hizo las preguntas? Yo, ¿quién quiere pasar? Yo. O sea, hay que incentivarlos, hay que enseñarles, ¿no es cierto? Hay todo un trabajo, como decís vos, de neurociencia, y sobre todo lo de inteligencia emocional, que hace que permita que ellos cambien esa forma de ser apocada, tímida, y por sobre todas las cosas, que eso genera una confianza en menos, ¿no es cierto? O sea, no tenerse confianza en sí mismo. Rubén, el próximo programa seguimos conversando. ¿Pero cómo va? Tengo dos preguntas para hacerlo. Una, sí, estamos a tiempo de que nuestros chicos, que ya vienen con una plaza en el primer trimestre, en este segundo, lo que falta para que termine trimestre y lo podamos recuperar. Pero también otra, es mi sensación, o la primaria y la secundaria, que en vez de ser la continuidad de un proceso educacional, es una diferencia abismal, donde los chicos muchas veces no encajan. Gracias por ver el video.